Pero es que usted no tiene suerte, amigo. No, Naita. Es la Policía Nacional que está aquí. Vamos a hacer las cosas tranquilos, en paz. Nadie me sale. Nadie me entra. Atento, atento. Tírele, tírele, tírele una goma. Tírele, tírele, carajo. Acelera, acelera, acelera. Que se nos van. Es un cepillo que es Namo, no un Cadillac. Si tu mamá estuviera viva aquí, se mueve desde el sufrimiento. Wow. This is double the largest seizure we've ever had in the country. El imbécil de Rubirosa, que mandó a matar a Álvarez con un primo que es más imbécil que él. Erepey. Andes por la sombrita. La gente está haciendo mucho disparate. Uh, Loretta? Did you say Loretta? Yeah. Follow that STP, man. No, no, no. No, no, no. I'm not helping any more handsome strangers. I'm supposed to ferry out to the rig from here? Yes. Choco is at the shore waiting for you. Right there. Right there. Uh, hey. Do me a favor. Radio out to the rig. Let them know I'm on my way. Absolutely. Gracias. Gracias. Gracias.